adivinen lo que tengo el día de hoy amigos este álbum maravilloso que conseguí en la feria manja la feria más retro más vintage que existe aquí en el perú amigos y no solamente esto sino que también conseguí esto miren esta revista kiris de antaño y muchas cosas más como esta tortuga pero ya lo veremos a continuación más a fondo porque 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 ahora les voy a contar todo lo que me pasó cuando fui en la primera vez que voy a esta feria estaba súper chévere pero vamos a tener también la reseña en este episodio de el álbum de tortugas ninja que salió en el año 2005 un año súper súper interesante para mí y ahora les contaré por qué además está aquí desde sakura card captor y algunas sorpresas más que tengo para los amantes de los vintage amigos y si no es una réplica es original si sabes de dónde es este cuaderno deja tu like y vamos a comenzar ya con esta aventura retro de el día de hoy vamos ya no pueden parar el estilo tan real activa la campanita y la pasamos muy genial el día de hoy vamos a ver y pero voy a ir un poquito acelerado porque les quiero mostrar lo que conseguí en la feria manja así es manja coleccionables les voy a poner algunas imágenes de las cositas que vi mientras voy mostrándole los que compré de manera un poco acelerada para al final dar pase a la apertura de este paquetón supremo de tortugas ninja porque ustedes saben que tortugas ninja es vida en la feria encontré esta tortuga ninja por un precio muy muy bueno de san solo tan solo 10 nuevos soles años y si está un poquito gastada le puedo hacer una refacción con pintura o quizás no quizás sí pero me gustó mucho no estoy seguro si es original tiene apariencia de que no la verdad yo creo que no pero aún así me gustó mucho porque me hizo recordar aquellas épocas cuando yo jugaba con mis tortugas ninja y muy pronto les enseñaré toda mi colección completa así que bueno luego 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 siguiendo con las tortugas ninja tenemos el álbum pero el álbum le voy a al final les voy a hacer una reseña completa mientras haga el unboxing de figuritas lo que sí les voy avisando es que tiene un hueco aquí no pueden dejar tiene un hueco pero es un hueco de polilla qué significa esto pues que la polilla se lo comió porque es antiguo entonces de esa manera te aseguras de que es antiguo algunas personas prefieren que no haya hueco de polilla pero yo creo que está bien esta es la versión peruana y vamos con lo que nos gusta amigos qué es esto muchas personas muchos se preguntarán qué diablos es esto pues esto es un cuaderno de la marca loro una marca completamente peruana no sé si salió en otras partes del mundo pero hasta donde yo tengo entendido este cuaderno es es netamente peruano o sea todos los niños al menos que tuvieron base 3 en este momento o sea que tienen más de 30 años en su momento pudieron ver si es que no tuvieron este cuaderno al menos pudieron verlo y este cuaderno lo voy a utilizar para pintar en cada una de sus hojas un doodle un graffiti algo un anime algo que marcó mi infancia así que este cuaderno amigos se los muestro y pues realmente pues desde los 80 ya existía este cuaderno en la parte de atrás tiene la constitución una cosa de antaño las hojas amarillentas me encantan y esto fue este cuaderno fue auspicio de mi amigo mi chochera mi causa que vino desde la república de arequipa charly así que este es su canal de charly de tiktok él hace directos todos los días jugando videojuegos retro así que lo pueden seguir por ahí siguiendo con este maravilloso unboxing o review o reseña tenemos esta kiris que conseguí miren qué preciosa está sakura y pues oh my god mire miren qué bonito miren qué bonito esta revista amaga está cortada no me di cuenta está cortada no han cortado pero bueno no importa solamente es una hoja nada más que está cortada y le sacaron le sacaron el postre del centro está esta revista me costó tan sólo tres nuevos soles si está media cortada no está también pero está casi completa las hojas están en muy buen estado tengo que decirlo todo y pues esta revista traía lo último del anime en esas épocas cuando no existía el internet y tú no sabías de dónde sacar referencias para dibujar en tus cuadernos en tus carátulas o la verdad donde tú quieras pues estas revistas lo eran todo me encantó por esta imagen de sakura que la verdad es muy pero muy bonita siguiendo con esta reseña rápidamente tenemos nada más y nada menos que recortables conseguí muñecos recortables y conseguí muñecos recortables de el fénix diabólico de los caballeros del zodiaco y conseguí esta colección de los x men era una colección que también lo vendían en grande y yo 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 quería tenerlas pero no pude tenerlas en su época o si las compré algunas pero se me perdieron pero bueno acá está tenemos arcángel aisman tenemos a cyclops así clope a colossus magneto que está saltando como así como medio hoy valora la luz no sé por qué juggernaut de manera espectacular y también tenemos a rogue super recontra hiper bien proporcionada junto al señor de la noche el night crawler señoras y señores y wolverine que no falte de hecho yo creo que yo tengo este wolverine no sé si todavía tengo la bestia pero me gustaban estos en la versión grande de a4 es un formato a5 más pequeño pero es lo que hay amigos porque como ustedes saben son muñecos muñecos recortables de la época y pues ya no vuelven a salir así que cada uno de estos muñequitos me costaron un nuevo sol bastante caro la verdad porque antes te comprabas 10 muñecos tan sólo con un sol pero bueno al ser escasos y ya no existir esos recortables de aquella época pues cuestan así bien vamos empezamos con la reseña este álbum salió en el año 2005 de hecho hay varias versiones hay una versión en portugués y una versión argentina según el vendedor me dijo que todas las figuras le hacen a este álbum bueno yo lo veo bastante interesante la verdad a mí en esa época yo andaba de misionero de mi iglesia o sea por dos años en mi iglesia me fui de misión a la selva a otras partes del mundo y pues lastimosamente no pude adquirir este álbum que no hubiera querido adquirir la verdad estaba muy muy bonito y veía las figuritas y de sobre todo porque la serie esta es una de las series que más gustó la verdad a pesar de que su estilo es moderno no es tan moderno como chiquitunzo o cosas así no de las tortugas bebé y estúpido perdón tonterías que no me gustan la verdad para nada mantuvieron un poco más ese ese aire rústico y también al mismo tiempo las hicieron un poco más más no sé como más guerreras no así que vamos a proceder a abrir este paquetón hermoso amigos si la cámara me ayuda vamos a abrir este paquetón pan 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 que no ha sido abierto hace cuántos años 2000 desde donde desde el 2005 amigos desde el año 2005 van a ser casi 20 años 19 años y vamos a abrir esto hay que emoción vamos a abrir el paquetón amigos en ese tiempo no venían en cajas ahora es como que ha salido la moda de que ya vengan así en caja como le mostré en el unboxing pasado nuestra cajita de demon slayer que se ve muy muy preciosa la verdad pero estos no venían en caja así que atención una vez abierto no hay 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 amigos hay amigos hay amigos 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 y hubiera sido genial que vengan cartas no que vengan cartas como saben el solo sobre es de papel a que rico huele miren la parte de atrás asombroso asombroso delicioso lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero ya en este momento lo voy a abrir vamos a abrir el primero como se tiene que abrir vamos a pedirle a leonardo que nos dé la suerte listo ahora sí en sus marcas listos este primer sobre le vamos a dedicar a todos ustedes amigos oh my god miren algo interesante que pasa es que lo más probable es que las figuritas ya no tengan pega pega así que voy a tener que pegarlo con cola sintética amigos pero no hay no hay problema no hay ningún problema porque quincy jones junto a abril creo que está quincy jones repetir repetir a amigos que me estás contando que me estás contando después de 30 años que abro el paquete y me estás contando que hay una repetida no me digas esto encima se nubla esta cámara para enfocar para enfocar llámenla bueno bueno especial o no especial pues no amigos ninguna especial nada fuera de lo común para hacer el primer sobre bastante me bastante me pero bueno vamos a seguir abriendo tenemos muchísimos sobres más y algunos sobres de hecho ya ya están por el por qué pero qué bonito qué bonito de verdad qué bonito enfoca cámara de la constitución bueno ya estamos tengo que renovar las cámaras ya amigos así que suscríbete oh my god 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 me tocó brillante me tocó destructor me tocó a destructor tenemos un destructor que yo no entiendo por qué la cámara no quiere enfocar la verdad no lo entiendo todavía se pone así media intensa como huele intenso a ver que si tenemos un rompecabezas esta foto está bastante perturbadora está esta figuría pero bueno tenemos una brillante amigos tenemos una brillante vamos vamos a ver cuántas brillantes nos toca de hecho no voy a abrir todo ahora pero voy a pegar con ustedes la brillante para ver si tiene pega pega sobre todo eso no porque de repente no esta ya está abierta por la época por el sol ya está hoy troquelada troquelada amigos troquelada es un donatello bastante chévere tenemos aquí partes de escenas de la serie y pues un amigo sensacional qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito mi pajarito vamos a ver si se puede bajar esto está ya están así un poco abiertas ya pero es por él pero es más chévere abrirlo así porque no se me logra el sobre y lo puedo coleccionar la verdad ustedes saben que acá somos recolectores de basura de sobre otra vez tú llamaré repetida por cuántas me va a tocar cuántas veces me va a tocar que hice esta no me digas no me digas es el clan del pie y versión holográfica la red por info fly seguimos acá y pues ya a ver qué me tenemos aquí si ustedes quieren que siga abriendo cosas de antaño díganme amigos díganme en comentarios también estoy haciendo live en tick tock jugando mario jugando tortugas niñas jugando muchas cosas más de hecho aquí también voy a hacer directos los fines de semana así que prepárense preparen la canchita les gusta esto vamos por acá y el viejo truco va a comenzar aquí está omegos brillante 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 oh my goodness acá está mike y rescatar no va a abrir pero un poco perturbados por la escena pero bueno nosotros que somos que sabemos lo que está sucediendo pues no es perturbadora porque sabemos que mike y es una tortuga de bien no hace cosas raras vamos ya amigos la gente se está durmiendo pero es que me tocó el símbolo el símbolo un dos tres de todo para abajo todo para arriba no me tocó ninguna figurita tan chévere está que está luchando destructor con el símbolo no pero tenía más mucho muchos rompecabezas está o sea rompecabezas yo le digo a esas a esas figuritas que entre varias forman una sola una sola escena que le llamo rompecabezas my amigos brillante se viene una pierna sensual de tortuga tenemos a rafael maya 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 y tenemos a yo 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 y una parte oeste este es un rompecabezas y todo el bendito rompecabezas es brillante de hecho esta es la número 1 y vamos a pegarla en este momento para que ustedes vean que es real vamos a ver si todavía conserva el pega pega amigos vamos a ver si todavía conserva el pega pega urtiles jefe perdón efe la número uno dije yo es la letra efe efe en el chat amigos para pegar esta a ver qué tal vamos a quitarle la pega el pega pega y le pegamos aquí y todavía pega amigos todavía tiene pega pega creo que hubiera utilizado yo pensé que ya no iba a tener pero pero amigos yo pensé que ya no iba a tener pega pega y su amigo nuestra primera figurita pegada vamos a pegar la otra la o g h vamos vamos a ver si es que la troquelada todavía sigue como de 7 a este de 7 que es el arma está vamos a ver si todavía tiene pega pega amigos si tiene pega pega bueno es que tampoco o sea son 20 años no hay hay álbumes que son más antiguos concha te quería romper no te rompas figurita figurita no te rompas porque no este es cuando el troquel está mal hecho se rompe pero yo soy yo soy el más suertudo del del pueblo amigos aquí pegamos oh my god amigos esto es como pegar oro 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 vamos a abrir un último sobre y nos retiramos amigos como muy buenos cristianos porque si no me quedaría acá hasta la noche abriendo figuras con ustedes pero bueno vamos vamos ya que nos tocará en el último tocar algo chévere esto es que no les había enseñado la parte de atrás de los sobres creo miren esa maravilla miren esa maravilla tenemos ese símbolo maravilloso de tortugas tortugas niña mutantes bueno no nos ha tocado nada especial en este sobre como que nada especial si tenemos al gran rafael y no me voy a ir sin pegarlo amigos la número 34 que te pasa chiquillo que te pasa enfoca y enfoca y enfoca en tu casa necesito renovar mi cámara necesito renovar la cámara 34 34 solamente poder hacerlo si ustedes me ayudan compañeros de la metalurgia así que esperaré 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 su bondad para poder seguir trayendo más contenido recuerden que venimos desde el año 2015 amigos 2015 pueden creerlo desde el 2015 haciendo contenido sin parar nos chorearon el canal pero aún así seguimos en pie bueno espero que les haya gustado esta apertura no olviden y podrías ganarte algunas otras pero bueno los dejo con este gran gran y maravilloso álbum del recuerdo hasta pronto amigos cuídense mucho no olviden comer toda la comida y que las intenciones no se dicen sino que se demuestra chao